Música Reflento de aficionado Este parado de un asalto Salto entre dos, lo gana El equipo marino, si el primer ataque El Guillito Vargas Mete el mío, solito Se desmarcó Joshua Arma la bazooka Y la alza, intentaba con Windy Intersecta allí el equipo marino Velocidad en la cancha Paren a ese hombre, allá va Gregory Con Axiers Allí paró Christopher Lang A Leon Rogers, si atreve el zancudo Arma la bazooka Y picó el zancudo Bien para Betelmi Ryan Forankeli, Andre Emmett De tres, dan el aro La roba nuevamente el tsunami que responde Buenos minutos Los dos primeros para el A través de DirecTV Sport, Axiers Sucre Habilita Daniel Gaksuri Venga, bien El mismo Emmett Que viene con todo ahora Marinos Tremendo quiebre Rápido Y responde Axiers Sucre Luis Betelmi, bien en defensa Ahora Cocobrilos Daniel Gaksuri Le quedaba otro remedio De buscar la media distancia Y la consigue 46 para Marinos 43 para Cocobrilos Ahora es el zancudo Que lanza de tres Emmett La tiene Emmett Se detiene Atrás para Forankeli Tiene disparo de tres Lo consigue En el camino Arraya Forankeli La sacó para Horta Que insiste con el triple Y vuelve a fallar Bien en el rebote defensivo Axiers debajo el aro Qué bárbaro Castilla y va por el aro Sigue Wendy Emmett Ahora lanza de tres Emmett Triple también para Andre Emmett Emmett Sigue Andre Emmett Pide ayuda Andre Emmett De Wendy Graterol Pasillo abierto Lanza Vale dos Y saca la falta Andre Emmett Lo celebra tremendamente Christopher Lang Igualados a 62 Bien descansado por el malas Tiene rato que no Buena acción Leon Roger Es Leon Rogers El que lanza de tres No quiso entrar El balón está caliente La tiene Gatzurik Falta sobre Daniel Gatzurik Y valen los puntos Sucre Sucre nuevamente para Varguitas La finta de Varguitas Es Axier El que lanza Ahí Ryan Cruzó justo en el tiempo Permitido Para Andre Emmett Sigue Emmett Moviendo el balón Se levanta Emmett Lanza Vale dos Emmett Viene Andre Emmett Emmett La finta Emmett Ante la marca Del grillito Intenta escaparse Se atreve Lanza de tres Que vale Para el tsunami Este con el zancudo Centeno Consumen los segundos Restan diez En esta ofensiva La tiene el zancudo El zancudo Se va Lanzó Vale dos Palón arriba Falló La pelota suelta La tiene el zancudo No puede salvarla Betelmi Increíble 77 a 76 Transcurren los segundos Allí se escapó La tiene Leon Roger Va a lanzar De tres Triple para Leon Roger Tiempo se canasta Ahora se va a ganar La tiene Emmett Se va Emmett Se va Emmett Al aro Lanzó Falló No hubo sentencia No hubo sentencia Y finaliza el juego Agosto Se va a ganar No hubo sentencia De tres Quedas